Integrantes del Cabildo de Umetepec acudieron a la planta potabilizadora Mazapa El Conejo para supervisar la reactivación del sistema de bombeo del agua potable, el cual desde hace una semana comenzó a suministrar asientos de hogares. Al respecto, el alcalde Omar Estrada Bustos indicó que se colocó una bomba nueva adquirida por la actual administración. Entregamos un motor nuevo, tuvo un costo de 283 mil pesos y es parte de las acciones para reactivar el sistema de bombeo. Hemos tenido problemas recurrentes con el agua potable, definitivamente necesitamos invertir recursos ahí para que pueda estar funcionando al 100%, ahorita lo tenemos a un 70%. Los trabajos para la reactivación de este servicio consistieron en la rehabilitación de dos motores averiados, de los cuales ya está uno en funcionamiento. Estrada Bustos dijo que el abasto del agua potable en el municipio es un problema que requiere de atención y supervisión, así como una importante inversión. Yo creo que el próximo año habremos de destinar recursos presupuestales para equipar y dar mantenimiento preventivo a todo el sistema de bombeo. Se quemaron dos bombas, a un mes de haber entrado a esta administración se quemaron dos bombas y creemos que fue por un mantenimiento inadecuado. Por su parte, Amando Carmona, coordinador del sistema de agua potable y alcantarillado en Ometepec, exhortó a la población a que se pongan al corriente en sus pagos, ya que de más de 5 mil usuarios empadronados, solo el 20% cumple con esta obligación, lo que equivale aproximadamente a 60 mil pesos, cuando tan solo de luz para el bombeo, el ayuntamiento paga mensualmente 400 mil pesos.